Para mí, hoy el cooperativismo, lo que a nosotros nos ayudó a todo esto, a sacar adelante, es la unión de todo. No hay otra forma. El cooperativismo es una forma de aprender y desaprender lo viejo porque son nuevas formas de economía, del vivir. Cuando yo vine aquí a la cooperativa, nos compartí con más varios y me sentí más contento. Compartí muchas ideas y mucho trabajo, la alegría, la risa, todo eso. Para nosotros es muy importante la cooperativa en este momento porque también lo vimos como una salida solidaria de todos los integrantes de la comuna, de la colonia, más que nada. Y si no nos ayudamos entre nosotros, solo no podemos. Gracias. 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 Gracias.